Arriba del escenario, en el show, canta Roxy Boat. Gracias. Todo cambia de color, gira la realidad, es el instinto de crecer, es el sonido de tu voz, es diferente amanecer y despertar. Es un sueño y es real, es tan intenso, es incondicional. Al mundo le faltaba tu color, la vida no podía ser tan gris, pintar el arco iris en tu piel, yo solo quiero amarte. Al mundo le faltaba tu canción, las cosas no podían ser así, cantar entre tus brazos y soñar, yo solo quiero amarte. Y solo amarte. Gracias. 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 Gracias.